No puedo creer que de mí ya no hay coche. No puedo creer que de mí ya no hay coche. No puedo creer que de mí ya no hay coche. No puedo creer que de mí ya no hay coche. No puedo creer que de mí ya no hay coche. No puedo creer que de mí ya no hay coche. No puedo creer que de mí ya no hay coche. No puedo creer que de mí ya no hay coche. No puedo creer que de mí. No puedo creer que de mí. No puedo creer que de mí.